Y en cierta raza, en cierta latitud, tú fuiste la nitidez de una espada, la pureza de una puerta que se abre. Yo no, yo paso de escribirme, consejero del lobo, portador de un extraño don, a todo cubierto de arenas y de ritos. Donde, en que noche trabajaron nuestros asesinos, y de esto también fui portador. Seca la hermana memoria, del mismo modo, en el fondo de un vaso se fue estableciendo tu nombre. Afuera, algo de eso cantado, tal vez rojo, ardía como eno seco. Usted es un escritor multifacético, poeta, escritor novela, incursionado en el teatro o en el ensayo. Pero, ¿se considera esencialmente un poeta? Claro, poeta. Básicamente, yo estimo que la poesía es la madre de todo lo que yo he escrito, ¿no? Aunque, fíjate, pensándolo bien, yo comencé escribiendo cuentos, fíjate, ¿no? Y uno de mis cuentos salió publicado en la crónica cuando yo tenía 17 años, ¿no? Ahí lo cuento en este libro. Y entonces, yo he cultivado paralelamente la poesía con la prosa, ¿no? Porque comencé con prosa, después pasé a poesía, y siempre toda mi vida he pasado de una a la otra sin ninguna dificultad, porque las he mantenido siempre al mismo nivel, siempre las he cultivado, nunca he abandonado ninguna a la otra. De manera que, bueno, yo creo que sí, poeta, me identifico con la función del poeta, me parece que es muy importante. Y sí, me siento más poeta que otra cosa, pero debe tomarse en cuenta que yo también he escrito muchas prosas, ¿no? Y la poesía tiene, y ha tenido desde un inicio, una presencia muy importante. Hablemos de su papá, de su madre, que ha sido poeta. Claro, claro, claro. Claro, la poesía tiene una presencia constante en mi vida, en mi infancia, mis padres, ambos poetas, ¿no? Y me formé en un ambiente de poetas, en San Marcos, con los jóvenes poetas, ¿no? Que la generación de los 50, que estuvo muy cercana a nosotros, en los 60, ¿no? No había distancia generacional, había siempre una especie de puente, un diálogo constante, que nos ha ayudado mucho, ¿no? A desarrollarnos, a crecer como poetas. Así que, este, yo cuento un poco todo esto en este libro, el rayo de Dios, ¿no? Sí. Y en una entrevista le preguntaban de dónde partió esto, y usted decía de su padre, don Octavio Inostrosa, le leía sus poemas en voz alta, ¿no? Claro. Incluso le regaló las obras completas de Whitman, ¿no? ¿Usted recuerda? Claro, sí, 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 claro. Y ahí nació de su padre, digamos, esta vocación poética. Claro, evidentemente, no es casual, o sea, en mi familia ya había una cierta tradición literaria, desde antiguo, pero que se concretó un poco mi padre, ¿no? Entonces mi padre era el poeta, un poco de la familia, ¿no? Y siempre lo fue, bueno, después yo aparecí, y bueno, yo ya tenía una cosa previa, ya de niño me leían a Rubén Darío, yo conocía a Rubén Darío, el poeta de la casa, de la familia de ese poeta, ¿no? Y a mí entonces yo sí me crié en un ambiente poético, ¿no? Así que bueno, no es raro que haya salido poeta, claro. Sin embargo, había una suerte de negación después, porque usted estudió medicina, y cuando vivía con la familia materna, le hablaban mal de su padre. Claro, claro, gente muy ignorante, pues imagínate, ¿no? Y entonces no, eran de la clase obrera, costureros, zapateras, ¿no? Los rimenses, sin querer hablar más del barro de Rímelos, el barro de Rímelos, francamente, en un barro de Asuntemisio, y de ahí salía la familia de mi madre, ¿no? Entonces tenía que ver bastante ignorantes, y la poesía, pues, ¿qué sería para ellos? Pues, ¿no? Un repollo extraño, surrealista, no sabían ni lo que era poesía, ni idea, ¿no? Así que no les dije hablar mal de la poesía de mi padre, porque sabían ellos de poesía, quiero decir, ¿no? Así que bueno, ellos hicieron mal ambiente a mi padre por razones, qué sé yo, y no se trataban muy mal, porque familia ignorante y bien violenta, ¿no? Bien brusca, ¿no? Así que bueno. La ignorancia es atribuida, dicen. Claro, todos lo solucionaban a patadas, ¿no? Y esa manera, digamos, le quedó tan, tanto le repetían esto, estas cosas negativas sobre su papá, que usted no decide, o sea, decía hacer algo distinto a la poesía. Claro, yo quería ser médico, ¿no? Quería ser investigador, quería ser, este, químico, ¿no? Tenía un laboratorio de química en mi casa, en fin. Pero, en fin, la poesía se olvidó todo eso, después, no, ya me reconcilié con la poesía, con mi padre, conmigo mismo, y entonces me dediqué a ser poeta muy alegremente, me gusta mucho escribir poesía, me gusta mucho la escritura en general, me encanta escribir, sea lo que fuere, ¿no? Como decía, tengo bastante destreza para escribir todo tipo de cosas, y entonces escribo y me gusta estar escribiendo, ¿no? O sea, no me consigo fuera de la palabra, ¿no? Hablemos de sus influencias, don Rodolfo. Si bien en Pararrayas de Dios menciona, pues, y empieza estos perfiles, aparte de sus padres, con Juan Gonzalo Rose, con César Calvo, pero ¿quiénes han considerado que son sus referentes, sus maestros, a quienes les debe, de quienes aprendió a escribir? Yo creo que, aunque sea, yo creo que uno aprende de sí mismo, realmente, ¿no? Tengo que creer en esa cosa muy rara que dicen, ¿no? Que finalmente el mejor maestro es uno mismo, ¿no? Yo creo mucho profundamente en el autodidactismo, que uno encuentra un tono, encuentra su propio tono, ¿no? Su propio tono es encontrar algo que, su voz, como se dice, ¿no?, literariamente, ¿no? Entonces eso es una cosa que uno aprende solo. Nadie le puede ayudar a eso. Te dan unas indicaciones, te dicen sí, este, cómo es la cosa, cómo se hace un soneto, pero al final tú estás solo, en la página, frente a la página de blanco, y el único que decide quién es el escritor es tú, el único que puede responder por ti mismo es tú. Entonces estoy en una profunda soledad en esta chamba de escritor, porque cada vez que uno escribe, está como que reinventando la escritura, ¿no? Uno reinventa para sí mismo, y la está recreando, y está entonces, entrando siempre arriesgando a algo, siempre metiéndose en terreno desconocido, siempre intentando lo imposible, ¿no? Y digamos que no le pasó a usted, como a algunos jóvenes que encuentran un escritor y empiezan por imitación para luego, digamos, ya... La imitación es fundamental. El hombre es un animal esencialmente inventativo. Sin la imitación no se puede describir, no como es imitar. Yo he imitado a Vallejo, a Neruda, y un día me escribí un poema igualito a Neruda, y casi ganó un premio. O gané un premio, a ver, invitando a Neruda, al canto de Machu Picchu, que me impresionó mucho. Entonces, como tenía gran capacidad inmediativa, comencé ahí, me escribí un poema, y lo mandé así, bien parecido a Neruda, a la altura de Machu Picchu, lo mandé en concurso en Ica, y lo gané prácticamente, y lo gané, se lo hice un mundo. Gané un segundo premio, ¿no? Que ganó Juan Gonzalo Ruzzi, pero con un poema que era una copia, una copia, no era una copia, ni un verso, pero era una imitación, para que vean lo bueno que era yo imitando. Este, dice, hay una frase muy famosa de Dalí, que dice, Delacroa, dice, quería ser pintado como Poussin, y salió Delacroa. Después decía, Bach, quería ser Picasso, y salió Bach. Dijo, el que no inventa, el que no imita a otro, nunca llega a tener su propia voz. Es lo que dice Dalí, ¿no? Me parece muy sabio, verdaderamente. Y en nuestro caso, en la poesía peruana, ese referente fuerte fue Vallejo. No, yo no le digo nada a Vallejo. Absolutamente nada. La emoción, la grandeza, todo lo que tú quieras. Pero yo no, formalmente, soy lo más alejado que haya de Vallejo. Mi poesía es completamente distinta a la de Vallejo, y yo estimo que no le digo nada. Yo le debo mucho a San John Perth, de repente, ¿no? A Elliot, a Góngora, de quienes tomé alguna cosa. De San John Perth, tomé de repente el verso ímico, ¿no? De Wittman, de repente esa cosa media cósmica, ¿no? De Wittman, ese huevo, es un huevo cómico. He tomado cosas puntuales de poeta, ¿no? De Góngora, de repente, las imágenes ilumbrantes, pero de Vallejo nada. De Vallejo solamente la profunda emoción de haberle leído y entenderle todo, pero, este, no, yo nunca, nunca le he tomado nada a Vallejo como influencia formal, ¿no? No. Hablemos ahora de su primer libro, El Consejero del Lobo. En los distintos estudios que se ha hecho de este poemario, se resaltan dos elementos, el factor erótico, el erotismo, por un lado, y también está lo apocalíptico, ¿no? Incluso, hablan también del momento en que se escribió el libro, que fue cuando usted estaba en Cuba, y usted también, en muchas entrevistas, comenta el momento que usted pasó en la isla, esto de la crisis de los misiles, pero, en el libro está presente este factor erótico, ¿no? ¿Tú recuerdas, este, ¿cómo se llama, este, en el Camerón, de Bocacho, ¿no es cierto? Donde una serie de parejas se juntan en una finca aislada para cubrirse la peste, ¿no es cierto? Porque la peste está asolando a Europa, y entonces ellos se resguardan en un castillo aislado, y entonces comienzan a contarse cuentos eróticos, como para contrarrestar, ¿no es cierto? La muerte, que ronda, que acecha, y que, bueno, todavía es que la peste negra mató a la mitad de la población de Europa en 1870, más o menos, y realmente barría, entonces había una respuesta natural del hombre ante la muerte, el erotismo, justamente, la vida, llama el erotismo, ¿no? Por eso, la gente que se reúne en esta casa de Boccaccio, no es para contarse, pues, novelas extraterrestres, se cuentan historias eróticas, ¿no es cierto? Y la ejecuta, sin duda, ¿no? Ahí, ¿no? Porque eso es, entonces, lo mismo, tiene tiempo, eso tiene una especie de, un poema ahí muy conocido, La noche, tiene una especie de ambiente, un poco así, de peste, ¿no? De desolación, de catástrofe inminente, ¿no? Y, obviamente, eso es lo que yo quería provocar, tener una especie de sentimiento, una noche densa, llena de presagios de erotismo, ¿no? Cuéntame un poco sobre el momento en que escribió el consejero de Lobos, ¿surgió? No, fue, fue, fue un momento largo, porque no fue un momento, no fue de noche a la mañana, es una cosa que se va haciendo a lo largo de, cuando yo descubrí, mire el tono que iba a marcar este libro, ¿no? Fue una noche en Barranco, la casa de la poesía que me habían prestado, yo no vivía todavía ahí, ¿entiendes? Curioso, la casa de la poesía era una casa en Barranco, que habían alquilado con corcuera, con escajadillo, tomaron esa casa, para hacer una poética, ¿no? Se hizo, cosa que se hizo varias veces, yo asistí a ese lugar, después estuve como en decadencia, se olvidaron de él, y dejaban, la prestaban en la casa de amigos, o para jato, o la prestaban para que duerman, ¿no? Gente que andaba ahí tirada, y alguna vez me prestaron la casa de mí, Arturo Colcóbal me prestó la casa, y una de esas, yo escribí los primeros poemas que iban a hacer de consejero del lobo, justamente en la casa de la poesía, que después yo alquilé, porque como si yo no abandono la casa de esta, entonces yo me animé a alquilarla, alquilé, y viví dos años en esa casa, ¿no? Y ahí fue donde comencé, curiosamente, el consejero del lobo, y cuando regresé de La Habana con el libro terminado, habité la casa de la poesía, ¿no? Durante, como te dije, dos años. Y ahí, bueno, fue en ese viaje accidentado a Cuba, se fue forjando este libro, ¿no? O sea, yo como yo fui a, partí a Cuba, con los primeros poemas escritos de este libro, que fue mi primer libro, pero ya tenía ese tono, que es lo que había recuperado de mi adolescencia en Lima. Y entonces, me fui con esos dos poemas y regresé con un libro completo, ¿no? Pero claro, me tomó dos años que yo estuve en La Habana, ¿no? Viví dos años. Y en esos dos años terminé, fueron varios periodos, ¿no? Terminé el libro a medida que se iba desarrollando el tono mismo que yo había escogido, ¿no? O encontrado. Es importante para un poeta y para un escritor también encontrar ese tono, ¿no? Ah, es fundamental, es fundamental, es fundamental. Yo, no sé por qué, siempre pienso que el tono es una especie de oblicuidad. Creo que para contar un tono, el poeta no puede mirar de frente a la cámara, no puede mirar de frente a la poesía, tiene que mirar oblicuamente. Si no mira oblicuamente, el tono no aparece. El tono es una especie de parábola, una oblicuidad, no es la manera de entrarle directamente a la poesía no se va a entrar directamente. Hay una frase de Krikrikgaard que siempre me ha gustado mucho, que dice el espíritu no se deja expresar espontáneamente, solo lo hace en virtud de una espontaneidad superior toda penetrada de reflexión, ¿no? Entonces Krikrikgaard fue el filósofo de cabecera de una época, ¿no? Y vean, efectivamente yo agarré este tono más personal entrándole de una manera medio oblicua a la poesía y me salió ese tono, ¿no? Entonces yo mantuve toda esta oblicuidad, esta deriva, ¿no? En todo el libro y cuando terminó la cerré y terminó el libro, ¿no? Hablemos sobre los temas de contranatura. Por ejemplo, Ricardo González Vigil dice no conocemos otro poemario en español que mejor absorba el clima ideológico y cultural, ¿no? Si contextualizamos el momento en que usted escribe Contranatura, hay eso también de absorber el clima ideológico que yo estaba en eso, yo estaba metido en eso. De que volví de Cuba, Cuba ya estaba también implícito en eso, era un aire de época, todo estaba muy ligado, ¿no? Entonces todo estaba muy vinculado porque una cosa es la revuelta de Fidel Castro y los hippies es diferente pero tiene un aire de época, ambas, ¿no? Son comunistas por lo menos siendo anti-autoritaria de las dos, ¿no es cierto? Fidel Castro también siendo autoritaria pero enalbó la bandera de anti-autoritarismo o juventud, ¿no es cierto? Que son las que seducen, la misma que enalbó la de los milíteros, los milíteros, ¿no? Esa mayo del 68 también. Mayo del 68 Entonces yo, así decir, mi libro representa un poco todo esto porque yo estuve en esas circunstancias, ¿no? Absorbí lo que se vivía en el momento, ¿no? Entonces entonces lo vi, lo viví, lo compartí de manera que bueno, entonces yo lo conozco bastante bien, o sea, yo hablo de lo que conozco, ¿no? No de lo que desconozco. Entonces si he podido absorber ese ambiente es porque yo estaba como siempre preparado ya para eso. También ideológicamente había leído, estaba metido en el mundo del psicoanálisis, ¿no? Que tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Virgen Reich y toda la propuesta de libertad sexual, ¿no? De todo esto. también influye mucho en mayo del 78, ¿no? Toda la cosa que viene del psicoanálisis, ¿no? Todo ese pensamiento que viene de ahí, de utopía que viene, que se desprende un poco del psicoanálisis mezclado con el marxismo, ¿no? Y también está esta influencia de la poesía anglosajona, se menciona mucho a T.S. Eliot y a Jacob. Claro, claro. Eliot, yo lo veo como un gran maestro, para mí me sirvió mucho, para que a ver si le debo, es un gran maestro de estructura, Eliot, es un gran estructura, visto, un estructurador de poemas, no sé si tú has visto, no sé, Waste Landers, que es un gran ejemplo, es un magnífico, un ejemplo de cómo se estructura un poema, y he aprendido muchísimo de él, pero no de su tono, no de su espíritu, que él era muy católico, muy cristiano, muy conservador, ¿no? Y yo no, así que eso no tiene mucho que ver con, lo que sí he adquirido de él es una lección de estructura poética, como te digo, yo separo del fondo la forma de lo que me dijo Varga Vicuña, lo que me recomendó Varga Vicuña, ¿no? Yo del fondo, bueno, digo, sí, yo aprendo de ese pata estructura, no la forma, ¿no? Pero el fondo lo pongo yo. Y esta, como usted mencionaba también en una entrevista que le hicieron, esta conversación inteligente que decía Rafaón, Con el lector. Claro, sí, sí, eso es también una conversación, es claro, es lo que él pensaba, porque también en una época, hay tantas citas de Pound que son a veces muy necesarias, ¿no? Se llena todo su poema de mucho fárrago, de conversaciones, entre gente inteligente, dice, y de repente salen Faragosa frente a empezar, mira, que el lector es mejor en eso, es más económico, en eso, ¿no? Me llamó particularmente la atención, bueno, además de leer Gambito de Rey, las interpretaciones que se hicieron sobre este poema, que hay varias, hay algunas, por ejemplo, que mencionaba que el poema Gambito de Rey simboliza un poco el desastre de la guerrilla peruana. Sí, 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 lo es, sí, 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 lo es, lo es, lo es, de guerrilla peruanas, no solamente peruanas, sino también la guerrilla, la noción de guerrilla internacionalmente, ¿no? la repetición histórica, ¿no? El tirano, el héroe que derrota al tirano para a su vez convertirse en tirano, lo que pasó con Fidel Castro, ¿no? Es el joven héroe que, bueno, el héroe que guía a su grupo de jóvenes fieros que llega, derrota al tirano Batista, que lleva cuatro años en el poder nada más, lo derrota igualmente e instala una dictadura que ya dura más de cincuenta años, cincuenta y dos años creo que tiene esta dictadura, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el héroe se convierta en tirano? Porque es el destino de los héroes de ser tiranos, ¿no? Entonces, este libro, este poema va contra eso, ¿no? Busca una salida a esta repetición histórica donde los héroes se convierten en tiranos, ¿no? Y está esa analogía pues del juego de ajedrez Claro, claro, y hay la posibilidad de salir, hacer otra partida para salir del círculo mágico, ¿no? Gracias por ver el video